Para preparar una torta de macarrones doria con carne molida necesitamos 1 paquete de macarrones cortos doria por 500 gramos 2 cebollas cabezonas picadas 2 ajos picados 1.000 gramos de carne molida 800 gramos de queso doble crema rallado Aceite, sal y pimienta Para la salsa bechamel 80 gramos de harina de trigo 80 gramos de mantequilla 1 litro de leche entera Primero, cocinamos los macarrones doria en una olla con abundante agua hirviendo de 12 a 15 minutos Por cada 100 gramos de pasta necesitamos 1 litro de agua mezclado con una cucharadita de sal Para preparar la salsa bechamel En una olla mezclamos primero la harina con la mantequilla Y vamos añadiendo poco a poco la leche Hasta obtener una mezcla homogénea y espesa Salpimentamos al gusto En un sartén con el aceite caliente sofreímos la cebolla y el ajo Agregamos la carne molida y cocinamos durante unos 8 minutos más Por último, añadimos la salsa bechamel Mezclamos y rectificamos sal y pimienta Para armar la torta, en un molde intercalamos capas de macarrones con capas de carne Terminamos con una capa de queso rallado Horneamos hasta que el queso esté dorado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!